Esto sí que es una sorpresa, espero que enciéndolo, ¿no? Joder. Siete de la mañana y estos tíos ya están aquí. Bueno, iba a decir dándole, pero bueno, ya están aquí. Que es muy... ¡Coño! ¡Carlas! ¿Y tú también estás aquí? ¿Qué haces que has llegado tan temprano? ¿Cómo temprano? Si aún no hemos dormido, si hemos empalmado. ¡Ay, la madre que me parió! Bueno, señores, a seguir dándole... Es para... Para ambientar un poco, ¿no? Venga. La noche ha sido dura. Mira, en el sofá ya tienen una almohada por si acaso. Bueno, a darle duro, a darle al dron y a entrenar un poquito. Hola, San Juan no da parado. Hoy toca correr un poco más por aquí, por la arena, dándole y mira. Mira, mira. Pues venga, señores, listo el primer entreno del día y el segundo que estoy haciendo ahora. Primero correr 10 kilómetros y ahora subir los cuatro pisos de escaleras también corriendo. Ojo, chavalotes, que viene sorpresa auditiva. Cuéntame, Lolo. ¿Sabéis de qué es ese ruido o no? Sí, a ver, hay tres opciones. Una opción que sea una máquina de afeitar, otra opción que sea un cortacésped u otra opción que sea Jordi Barry con la Thermomix haciendo zumos. Pues no, chavalotes, es el dron que ya tiene ganador. ¡Ja, ja, ja! Apágalo que estoy acojonado. ¡Holo! Hostia, qué pena que no estaba grabando esto, tío. Estoy grabando, estoy grabando. Un poco más y matamos a alguien. Bueno, suerte que esto ya tiene ganador porque si no, aún salimos lesionados. Oye, ¿quién ha puesto las hélices a esto? ¡Horacio, tío, lo has hecho fatal! Horacio dimisión, tío. Hostia puta, tío. Casi me saca un ojo. Venga, vamos a botar trípode y a buscar un plano guapito. Venga, va, señores. A ver, al tema del día. Nuevo canal. Y de hecho no es nuevo, sino nuevos. Uno, dos, incluso tres y según como cuatro. Pero espérate, espérate, que esto hay que irlo digiriendo. Lo primero de todo, vais a empezar a decir, me cago en San Juan. Estoy siguiendo youtube.com barra Valentí San Juan, que es el canal principal, el primero y donde subimos los documentales. Aquí hay uno. Estoy subiendo, estoy siguiendo youtube.com barra Valentí está loco, que es el canal diario donde subimos todos los vídeos, tal. Y estoy subiendo youtube.com barra Entreno del Día, que es el canal donde prácticamente a diario estamos subiendo un vídeo nuevo. Me cago en denaro, otro. Bueno, mañana habrá anuncio de otro, pero de momento lo que os venimos a contar con esto de nuevo canal o nuevos canales es que estos tres canales, sin que tengáis que seguir a otra cosa, sino con estos mismos, cambian de arriba a abajo. Empezando por este, donde estamos subiendo a diario videakens como el de ayer. En las fotos de Anton Corbidgeon no hay ningún tipo de pose, tampoco hay color, solo rostros de una generación que con el tiempo fue marcando a muchas otras generaciones. Como si esas fotos no tuvieran banda sonora ni música de fondo. Como si al verlas ahora, 20 o 30 o incluso 40 años después pudieras ver que no ha pasado el tiempo para ellas. Como si se tratara de esa escena del club de los poetas muertos. Estos no son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo. Repletos de hormonas, igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va bien tan popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. A ver, vale, aquí. Fuera trípode, que ya no hace falta y esto ya se aguanta aquí. A ver, el tema es, el vídeo que colgamos ayer es para mí el vídeo más valentí, el vídeo más mío, el vídeo donde me siento más cómodo, que hemos subido prácticamente en el último año. Entonces, ¿esto quiere decir qué? ¿Por qué decimos que hay tantos cambios en los canales? Un vídeo tan currado como el de ayer, link aquí abajo, lo que habríamos hecho normalmente es subirlo al canal principal, a youtube.com barra Valentí San Juan. ¿Por qué lo hemos subido a este canal? Porque el reto que nos hemos planteado con Horacio, con Pelayo, con Rubén, con Carlas, con Valentí, que soy yo mismo a través de este pedazo de filtro de equipo de la pradera, es que cada semana vamos a subir, al menos al canal diario, es decir, a este mismo canal, dos vídeos de esta finura y de esta calidad. Vídeos como el que, por ejemplo, subimos hace cuatro días. ¡Eh! ¡Hola! Cada semana hacemos una lista de la compra con las cosas que nos faltan en la nevera. Pues bien, esta es mi lista, pero en este caso, mi lista de la no comer. Se trata de una lista de cosas que no valen dinero y que, por tanto, no se pueden comprar. De las cosas que más valen. Dos puntos. Aprender cosas nuevas. Olvidar otras viejas o casi mejor. Aprender también de ellas. Tener cuatro ideas muy originales que sorprendan a cuatro personas también muy originales. En esta lista no pueden faltar los abrazos de mi hermana. La verdad es que, aunque pasen los años, sigo adorando esos abrazos. O la satisfacción flipante tras 54 horas de infierno hasta Lisboa. Las lágrimas de alegría con Jaume, que me estaba esperando en la meta. O las de dolor, también con Jaume, después de que se me cayeran las plantas de los pies corriendo en Ultrapirineo. Eso que sentí la primera vez que la tuve enfrente. Salir a correr para liberar tensiones, para liberar el cuerpo o, mejor, para liberar el alma. Entonces, ¿esto quiere decir que en el canal diario van a dejar de haber entrenos, Everesting Challenge, carreras, día a día? No, 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 no. Todo esto va a seguir estando, pero al menos van a haber dos vídeos finísimos. Pregunta. Coño, entonces, ¿qué pasa con youtube.com barra Valenti San Juan? No sé si debería desvelarlo, pero en breves, 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 por una expansión que vamos a empezar a hacer pronto y que os cuento dentro de un rato, seguramente vaya a pasar a ser un canal semanal con un pedazo de videaken en inglés, sí señora, con dos cojones. Hi buddies, hi Jane, my name is Valenti San Juan, I'm 34 years old and I'm from Barcelona. And I know, my English sucks. But that's not the only thing that sucks in here. Hey, hey. Maybe that's not the best way to start in here. Right. Well, as I was saying, my name is Valenti, which is Valentine, which is a catalan name. I'm doing this vlog in English because I'm going to do a trip all around the world, motherfucker. Con la puta que lo vamos a pasar mal. Ojo, cuidado señores, al siguiente plano que esto sí que es arriesgado si me caigo para atrás y no lo del inglés del canal principal. Bueno, uno, ¿qué os parece esta decisión? Comentarios aquí abajo. Dos, ¿qué os parecen estos nuevos vídeos, este cariz que está tomando el canal, estas nuevas historias que os estamos contando? Que esto no quiere decir que vayamos a dejar de contar cosas random, cosas que suceden en la agencia, nuestros entrenos, etc. Cosas muy espontáneas. Pero tenemos muchas ganas de ir por esta línea y nos gustaría saber vuestra opinión. Y por otro lado, ¿qué os parecería si de repente un par de dailies a la semana fueran cada semana en otro país? A ver, os cuento y esto ya es un poquito demasiado spoiler. Desde menos cabeza más corazón nos han empezado a llegar muchas ofertas internacionales, algunas de Europa, otras del otro lado del chargo, otras de la otra punta del mundo, para ir a hacer reuniones, para asesorar a marcas, en estrategia, en comunicación, para dar charlas, etc. Entonces, como prácticamente cada semana pasaremos uno o dos días en otros países, también por carreras, pero a veces por trabajo, ¿qué os parecería si cuando estemos ahí os enseñamos esas cosas? Y like en al videaken. Venga, spoiler total. Si tenéis ganas de que la semana que viene os enseñemos cosas de New York City. Y venga, y nos vamos ya para el último spoiler, que ya sabéis que a nosotros las cosas nos gusta decirlas y no guardárnoslas. Primer, penúltimo, no, último no. Primer de los últimos dos spoilers. En el entreno del día también van a haber cambios a mejor, van a haber nuevas secciones además de las que ya hay ahora. Y ojo, cuidado cuando sepáis los nombres de la gente que cada día van a estar ahí con nosotros, con Zugasti, con Pau, con Barry, con Miquel, Ángel, etc. Haciendo estas flipadas que estamos haciendo. Y yo creo que ya puedo decir el último spoiler. A ver, mañana, aparte de los cambios en estos tres canales, cambios significativos, va a haber un nuevo canal. Esto sí. O sea, señores, muy atentos a mañana jueves, que va a haber nuevo canal de una persona del equipo de menos cabeza más corazón, con un pedazo de fistro de videaken, lo he visto casi acabado, y palote y pezones de pum.